y que más amigos de este canal qué bueno que esté por acá nuevamente qué bueno que le hayas dado clic a este vídeo ya sabes que tu apoyo es muy importante para nosotros ya que gracias a todo eso este canal cada día sigue creciendo te traemos en este día unas maravillosas ideas que te van a encantar en este caso te traigo ideas de lámparas ya sean para techo o para mesa te traigo elaboradas en madera elaboradas en tubos de pvc y elaborada en tubos de hierro espectaculares diseños que te van a encantar que podrás inspirarte con ellos y podrás realizar muchos los que quieras ya sabes que puedes tomar todos los diseños que quieras en este vídeo guardarlo compartirlo dejar tu like y tu comentario ya sabes que para nosotros ese apoyo es muy importante estas ideas lo mejor es que puedes hacerlas con material reciclado que te hayan sobrado de otros trabajos si te das cuenta estos diseños de lámparas en madera son muy sencillos de hacer y con cualquier retazo que tengas que te hayan sobrado puedes hacer demasiados diseños ya la parte eléctrica es un poco más complicado pero si sabes o tienes los conocimientos en electricidad puedes realizarlos es muy sencillo o puedes buscar una persona que te pueda colaborar lo importante es que tengas ahí los diseños y puedas comenzar a plasmarlos y lo mejor es que si tienes un emprendimiento en madera o estás pensando en emprender puedes comenzar a realizar estos productos que se venden muy bien son muy accesibles y cualquier persona estará encantada de comprártelo ya que para cualquier casa se verían de lujo todos estos diseños así que quédate hasta el final de este vídeo para que veas todas las ideas que con mucho gusto te traemos el día de hoy y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo. Como siempre les digo, que mi Dios los bendiga. Bye Bye. 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 Bye.